Amigos Amiguitos Amiguitos Grande franelo Esos 26 meses El nivel 3 Gente a 6 Madre mía chicos Madre mía la que se acaba de liarte Madre mía la que se acaba de liar chicos Que tal amigos Buenas tardes chicos Que tal Madre mía la que se ha liado chavales Estoy excitado te lo juro Me llevo todo el día excitado Se ha filtrado el GTA 6 hermano Pero que está pasando tío Pero que pasa Que está pasando tío de verdad La mayor filtración de la historia De los videojuegos Esto es espectacular Esto es completamente espectacular Es la pre alfa de 2021 Si si por supuesto Está todo twitter triste Está todo el mundo triste Madre mía 10 años esperando para esto Hermano Vamos a ver que es una pre alfa del 2019 Hermano relájate Que no es el juego final La gente triste chicos Y se ve mejor la pre alfa que el GTA 5 ¿Sabes? La madre que me parió tío Ay La gente hostia de Que mal se Se ve regular el GTA 6 Ay dios Chicos No se ni que decir tío La verdad A ver Quiero dejar algo claro Y es que bueno Ahora cuando haya más gente Lo volveré a repetir No puedo enseñar nada No puedo enseñar absolutamente nada He subido tiktoks antes Algo también He subido a mi Instagram Lo he borrado todo Es que es un tema muy delicado tío Es un tema muy delicado amigos ¿Por qué borrarse los tiktoks? Pues porque me pueden tirar la cuenta Perfectamente De hecho ya lo están haciendo Rockstar está ya tirando vídeos Y tirando Tirando todo lo que ha salido Que ya es imparable Pero Lo están intentando Por cierto Es que Es que me cago en mi pared tío Es que poco se habla de esto Es que poco se habla de esto Hay que ver que cuando metieron el DLC Metieron el DLC Y Y nos pusieron esta imagen Y la gente Pasó del tema Y cuando la vi Dije Hermano Una mujer mirando a la A la ciudad Hermano Bórralo La acaban de tirar Ya ya no Si Alex Lo tengo todo borrado He borrado todo lo que he subido Respecto a las A las filtraciones de GTA 6 Lo he borrado Absolutamente todo bro Porque Van a empezar a A hacer un A tirar Vídeos de manera Masiva A ver Un momento Voy a Estilo Coño como me quito A Paco Casco Hermano Como me quito La careta tío Accesorios Vale Es que quiero ver La imagen bien Tío Ahí Hostia Podemos simular Como si estuviéramos En GTA 6 Así eh Bueno chicos Pues Es que no se siquiera Si hablar De De bueno De que Puedo dar detalles Acerca de GTA 6 Aunque no enseñe imágenes Supongo que si Eso si Obviamente Eso si Eso no pasa nada Mientras no enseñe imágenes Voy a poner otra vez La máscara de Paquito Ay amigos De verdad Contexto dice Ángel Ángel De verdad Que no te has enterado De nada bro Se ha filtrado GTA 6 Ángel Se ha filtrado Bueno Se ha filtrado La pre alfa Creo que Lo que se han filtrado Son vídeos Del año 2019 2021 Del GTA 6 En su fase De De Bueno De trabajo Como se diga Yo que se Y se ve espectacular Tío Osea Para ser una pre alfa Se ve espectacular Pre alfa Y no es la beta Ya ya No no Osea Es que se ve Se ve muy bien Osea Yo lo veo muy bien Tío A mi me gusta mucho No me quiero imaginar El juego final GTA 6 Ha salido Bueno no ha salido Ese es otro tema En plan Yo esta mañana Cuando vi Toda que he salido Osea cuando vi Todo el bombazo Y todo Yo decía Ostia guapísimo Esto va a hacer Que Que GTA 6 Se lance antes Que tiren ya el trailer Porque claro Si se les ha filtrado El juego entero Seguro que se van a dar prisa Para soltar ya el trailer Ya que si no El hype va ahí Decreciendo Pero ahora que lo pienso Tío Puede que se rayen Y dejen pasar Osea A lo mejor Tenían programado el trailer Para octubre Y ahora Como se ha formado La que se ha formado Van a decir Ostia Hay una lía muy grande Vamos a dejar Que pase todo esto Un poco Y Y lo sacamos El año que viene Cuando ya la gente Este un poco más apaciguada Puede que esto Cause retraso En el juego No se Tío Ojalá que no Tío Ojalá que no Yo creo que lo sacaran Antes Imagínate las acciones De Rockstar Dani No se No se No tengo ni idea La verdad Yo no se Hasta que punto Esto puede Causar beneficio A la hora de sacarlo Antes No lo se Tío Gracias Juancho Por los mil bits Amigo No lo se Bueno Está Parece ser Casi un trabajador De Rockstar No No está confirmado Pero al parecer Ha sido un trabajador De Rockstar El que lo ha filtrao Si es Está confirmado Osea Yo me he enterado Casi un trabajador De Rockstar Osea Uno de los primeros Vídeos que se han filtrado De los que se han subido A Youtube Ponía en la descripción Me cago en vosotros Rockstar Voy a filtrar todo Porque Me habéis explotado Laboralmente Que no se si se lo ha Verdad o no Y aparte También ha salido Un perfil En Infojobs Del tío de Rockstar Que ha sido despedido Ese tío ya Bueno Pena de cárcel No tendrá Pero todo lo que gane En su vida Va para Rockstar Directamente A partir del día de hoy Creo yo Yo creo que ya Ese tío En su cuenta de banco Tiene un tubo Tiene un tubo Metálico Que a medida que El tío va trabajando Y generando dinero Para su cuenta de banco Hace así Cae por el tubo Metálico Y el tubo Metálico Conecta con la cuenta De Rockstar De la empresa De Rockstar Y así durante Toda la vida Yo creo que esta Es la mejor La mejor zona De GTA V Para hablar Del tema De lo que ha pasado Hoy Es que poco Se habla de esto Osea La agencia Esta La localización Donde yo me encuentro Ahora mismo En GTA V Es una localización En la cual Bueno Vale Hicieron Un interior De un edificio De Bueno Aparentemente normal Como el interior De todos los edificios De todos los DLC Y de repente En esta zona Pusieron este cartel Y cuando lo vi Dije raro Que Porque hay una tía Mirando a una ciudad ¿Sabes? Dije raro Coño Era Era una Era un guiñito Amigos De Rockstar Games Era un guiñito ¿Por qué? Pues porque en GTA VI Hay Una Eh Un personaje principal Que es una chica Bueno no sé Son dos Espérate Creo que son tres en total Me he informado una mierda En verdad Yo me he puesto a ver imagen Y no me he informado una mierda Aunque tengo por aquí información Tengo por aquí información Vale Son dos protagonistas Es un protagonista Masculino Y otra Femenino ¿Vale? Una chica y un chico Que bueno La chica es esta Cien por cien Creo yo Yo creo que la chica es esta Es una pareja Jason y Lucía Hmm Interesante Han metido trailer Que va Que va Trailer no ha salido Trailer no ha salido Y es lo que digo O sea Yo no sé hasta que punto Esto hace que el trailer Salga antes O después No lo sé De origen colombiana La chica Si he visto He visto también algo de De que Se sabe quien dobla A la chica Es una chica latina Y tiene O sea Tiene cuenta de Instagram Y al parecer Ahí pues bueno Ha dejado entrever Que está trabajando Para Rockstar Y se puede ver A la chica Que dobla A la personaje principal De GTA 6 Pues que aburrido Que solo sean dos protagonistas Hombre hermano Da igual que sea Uno, dos, tres, cuatro, cinco O seis protagonistas O sea que el juego Sea entretenido No va a basarse En cuantos protagonistas haya Va a basarse En como este monta la historia Ya sean uno O cien protagonistas ¿Sabes? Y nada chicos Al parecer también va a haber Una zona Pantanosa Porque hay un Over ¿Cómo se llama? Over Un hidrodeslizador ¿Y qué pasa con los hidrodeslizadores? Eso que se utiliza Para zonas Zonas pantanosas ¿A qué se refiere Con zona pantanosa? Con un A que hay un pantano ¿No? Me refiero O sea entiendo Sí es que en San Andrea Había uno tío ¿Cómo se llama El que había en San Andrea? El Over Overworld O algo así Yo que sé Dío Overcraft Así se llamaba ¿No? El de El de San Andreas Y un profeno Bueno pues Algo así Hay en el En GTA 6 Que lo he visto O sea es como parece un Un parapente De esto que lleva un motor Atrás ¿Cómo se llama tío? Un paramotor Creo que se llaman Pues parece eso Pero sin el paracaídas Es decir Es como un coche Con una Con un ventilador gigante Detrás ¿Sabes? Entonces No sé exactamente ¿Para qué sirve Eso No sé para qué sirve Para andar por arriba De agua Espesa Es que no lo sé Tío Vortex Es verdad Vortex se llama ¿No? Creo Yo que sé Sí Se ha filtrado La pre-alpha Chicos Bueno Aquí tengo también Más cosillas Va a ser En la ciudad De Vice City ¿No? Aunque O sea Se sabe si hay más ciudades Es en Vice City ¿No? Porque además Vi una foto De un coche De policía Que aparecían Las letras De Vice City Sí ¿No? Pero bueno No se sabe Si habrá otra zona Yo que sé Tío En fin Chicos Es que Es que tampoco Me encantaría Ponerme a enseñar Vídeos O sea Y fotos Y de todo Pero Me da cosa Tío Me da cosa Tienes la posibilidad De dialogar Con varios personajes No, no No lo voy a enseñar No lo voy a enseñar Además Ya Rockstar Ha dicho Que está O sea Ya han dicho Que están tirando vídeos Así que no voy a enseñar Absolutamente nada Pero es eso Amigos Básicamente Hoy por la mañana Han salido Un montón De vídeos En youtube En todos lados De GTA 6 Se ve mal Se ve como Con numeritos Y letras Por todos lados Como que están Trabajando en el juego Y Y bueno Todo ha salido Todo ha salido a la luz Aparentemente Porque un trabajador Se ha cabreado Y por explotación laboral Entre comillas Lo ha filtrado todo Te digo una cosa Yo tiro más Por la opción De casi un hacker Me suena Me suena Me suena raro Que un trabajador Se le vaya a la olla De tal manera La verdad Son vídeos de 2019 Efectivamente Claro Es que son vídeos de 2019 Tú imagínate Que estamos a finales de 2021 Como estará el juego Está calentito O sea Yo creo que está ya Para sacarlo En fin Bueno Y por si hay alguien Que tiene alguna duda Hay un insider Bueno hay varios insider Pero hay uno Que ha filtrado 400.000 cosas De videojuegos Y nunca se equivoca Y tiene contactos Por todos lados Y ha confirmado Que es GTA 6 Lo que se ha visto En los vídeos O sea Es GTA 6 Todos los vídeos Que están rolando por ahí Es GTA 6 Confirmado Una estrategia de marketing Por parte de Rockstar Ni de coña O sea Yo creo que ni de coña Es una estrategia de marketing Por parte de Rockstar O sea En que momento Rockstar va a sacar Un vídeo De su juego Que se ve fatal Con Coño Que se ve el juego Por dentro Digamos O sea Se ve como La línea De las dimensiones Se ve todo mal Con números por todos lados De que le sirve eso Tío O sea Sacan un trailer Súper bien preparado Súper bonito Y explota mucho más ¿Sabes? No, no O sea No está filtro ni de coña Si tenéis cosillas chicos Podéis pasarme por Twitter Y podemos verlas Pero como digo Tengo que decir Que estoy un poco triste O sea Yo sinceramente Estoy un poco triste No me gusta Lo que ha pasado Yo si pudiera Yo si pudiera Volver al pasado Y decir Y pudiera pulsar un motor Y decir Dani Mañana se van a filtrar imágenes De GTA 6 Tal y como se han filtrado O prefieres que todo siga en silencio Yo pulso el botón Para que todo siga en silencio Tío Sinceramente Me hubiera gustado No ver nada Lo digo muy en serio Por una parte Estoy feliz Porque Se confirma Que coño Que existe O sea lo hemos visto Es algo tangible O sea podemos verlo Yo hago así En la pantalla Cuando estoy reproduciendo Un video de GTA 6 Y puedo decir Que estoy tocando el GTA 6 ¿Sabes? O sea Se confirma Por esa parte Me pongo feliz Porque coño Se confirma Al 100% Ya no es Rockstar diciendo Estamos trabajando en el juego No, no, no O sea Se ha visto un video del juego Literalmente Está ahí El juego Lo estoy viendo Con mis ojos Por esa parte Es la única parte positiva Que eso me tranquiliza Y digo Vale Va a salir tarde o temprano Están en ello de verdad Y además Pinta bien Se ve guay Es una pre-alpha No me quiero imaginar El juego final Eso me motiva Pero por otra parte Preferiría haberme quedado Con la duda de Hostia Estaban trabajando en el juego ¿Cómo irá al juego? Le faltará mucho Me hubiera gustado más Quedarme con esa duda Y que no se hubiera visto nada Y que un día Cualquiera Nos levantáramos Y diéramos Pum Trailer de Rockstar Games Y llevarnos la sorpresa De verdad El trailer Y que todo fuera Como debe ser ¿Sabes? Sinceramente Esto creo que incluso Hace que Rockstar pierda Mucho caché No os pasa Que vosotros veíais O sea A ver Coño Sigo viendo a Rockstar Como algo increíble ¿No? Pero me refiero No pasa como que Yo veía a Rockstar Como algo Imparable Como Con una ciberseguridad De la NASA O sea En plan Como el secretismo absoluto Una maldita mafia ¿Sabes? Y de repente ha pasado Lo que ha pasado Y es como Hostia Yo que sé Tío ¿Cómo cojones Ha pasado esto? ¿Sabes? Como que se me han caído Un poco ¿No? Que se haya filtrado todo Tío No me No me lo esperaba De Rockstar La verdad No me esperaba Que esto pasara Sinceramente Me ha puesto triste Que pasara esto Sinceramente Me ha puesto triste O sea Confiaba En que Nunca jamás Se filtrara De esta manera El GTA 6 De verdad Y me pone Un poco triste El tema De que se haya Anunciado todo así Me hubiera gustado Que hubiera sido Mediante Trailer Como Toda la vida ¿Sabes? Y es que encima Ahora ha salido Pero no podemos analizarlo Porque claro Está filtrado Rockstar Está intentando borrarlo De todas las maneras Pero claro Ya todo el mundo lo ha visto Es muy pocho todo Es muy pocho En fin Yo que sé Oye ¿Habéis visto el vídeo este? Hay un vídeo Que se ve Un tío conduciendo un coche Que salta por una rampa Que por cierto Se ve que el juego está Todavía en una fase Muy 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 Baja Porque Cuando salta por la rampa Se choca con la rampa Ni siquiera Salta O sea El coche como que Interpreta la rampa Como una pared ¿Sabes? Y al fondo Se ve una tele Que es la tele Que hay en GTA V Que Que tiene como un cristal No sé si os acordáis Es como una tele Que hay en una carretera gigante ¿Sabéis cuál os digo? Pues está la misma En GTA VI Tío ¿Eso por qué? Tío O sea ¿Por qué ponen La misma tele? Tío O sea Mira que hay cosa Para poner Eso me ha rayado Un poco O sea ¿Por qué ponen Lo mismo? Tío Claro chicos Si queréis ver los vídeos Buscar en En YouTube GTA VI Os va a salir todo El coche De policía De GTA V El clásico El que más se ve Por la ciudad También sale En GTA VI Hombre yo creo que Utilizarán coches De GTA V En GTA VI Porque eso siempre Lo han hecho Madre mía chicos GTA VII ¿Para cuándo? Ya tengo ganas Piensas que habrá Nuevas mecánicas En GTA VI No lo sé Yo mientras se parezca A GTA V Yo prefiero que se parezca A GTA V Las mecánicas De GTA V Me gustaban Bueno tú sabes En verdad me gustaría Que fuera un poquito Diferente Para cambiar Un poco La munición Y las estrellas Se parecen mucho Al 5 ¿Y eso por qué? Yo supongo Que eso lo habrán Cambiado ¿No? Para el juego final No sé En fin amigos Yo que sé Es que poco más Se puede decir Lo que se ha visto Lo que se ha visto Y Y bueno También sale Hay una imagen Que sale Un cartel Que aparece Como una figura Mitológica Tachada Es decir El tema Del Yeti El Bigfoot Que siempre En todos los GTAs Ha siempre habido Como el misterio este De que hay un Bigfoot Por ahí Por los bosques Pues parece que en GTA VI También va a ser Más de lo mismo También he visto Uno de los vídeos Filtrados He visto rampas O sea Ya Estaban probando Los objetos Para las carreras Si os acordáis Que en GTA V Tardaron 5 o 6 5 años Por lo menos O 4 años En meter las carreras Acrobáticas Pues en GTA VI Ya he visto un vídeo Donde En la pre-alfa Ya había rampas ¿Sabes? Para hacer carreras Y cosas O sea Yo creo que las carreras Van a estar Desde un principio No vamos a tener Que esperar mucho más O sea Yo creo que saldrá GTA VI Junto con el online Creo yo No será como cuando salió GTA V Que el online Tardó más Y no Le echaban cuenta Las carreras Yo creo que Saldrá todo de una Porque saben Donde está el dinerito Si de verdad O sea La chica que sale En el vídeo Tiene el mismo pelo Que esta chica O sea Es que yo creo que es ella O sea Rockstar puso esto En este DLC Como un guiño ¿Por qué se sabe Que es real? Pues mira Principalmente Yo Si os digo la verdad La manera más fácil Para saber Si es real o no Es ver Cómo reacciona Rockstar Y Rockstar Está reaccionando Tirando todos los vídeos O sea Denunciándolos Borrándolos O sea ¿Para qué iba a borrar Rockstar Todos esos vídeos Si no fueran reales? ¿Sabes? O sea Obviamente Si los borran Es porque es real Básicamente Esa es la La lógica Y no sé Chicos Si sabéis algo más Es que no se sabe Mucho más Hay un montón De vídeos Pero en cuanto A información No se sabe Mucho más Tío A ver Puedo ponerme Puedo ponerme A mirar Vídeos Y deciros Lo que veo También puedo hacer eso Bueno Siempre se escucha Aquí a Cada vez que entro En mi canal Se escucha a Ibai Se escucha Ante a Ibai Que a mí Porque tengo Tengo de trailer Del canal Un Un vídeo De todos ¿Sabes? Y empieza hablando Ibai Mira Aquí hay un vídeo En Youtube Que te aparecen Es una hora De vídeo Con todos los clips Que han Que han salido ¿Sabes? Mira Hay un clip aquí De una Gasolinera Es que ojalá Podréis enseñaros Todo esto Sería guapo Hostia La chica Tiene el mismo pelo La madre que me parió Es verdad O sea La chica Tiene el mismo pelo Mismo color Como con las Los reflejos Eso El atraco Está guapo O sea Al parecer Se podrán atracar Tiendas Chicos Bueno Igual que en GTA V Y es que la tienda Por dentro Está súper guay Porque es súper grande Hay un montón De gente comiendo O sea Se nota como que Está como súper viva Tío La ciudad Uy Este clip No lo he visto Es que hay muchos clips Que no los he visto Hay muchos Bueno Bueno Estoy viendo ahora aquí Como un hotel También En el cual Hay una barra O sea Supongo que habrá Fiestas De esta Yo creo que en GTA V Habrá macro Fiestas En plan Como las que hay En Estados Unidos De estas en una piscina Porque tiene toda la pinta O sea Está la barra ahí Con un montón De bebida Hay un montón De interiores O sea Hay un montón De interiores Y es que es una pre-alpha Y se ve de locos O sea Yo lo veo bastante guapo A ver Depende del vídeo Que pongas También te digo Porque hay otros Que madre mía Mira Estoy viendo Vale Va a haber una zona Como de caravanas Va a haber una zona Como de autocaravanas Chicos Se ve como Una piscina Así como un poco En ruinas Y se ve después Como una zona Como llena de caravanas No sé No sé Supongo que estará Un poco Cerca de la costa O en la montaña No lo sé Pero sí O sea Se podría confirmar Según estoy viendo aquí Que va a haber una zona De De caravanas Típica área Yo que sé Donde paran los La gente que tiene autocaravana Hostia Uy Uy No me lo puedo creer Estaba viendo el vídeo Y pone El vídeo no está disponible El usuario que subió este vídeo Lo ha retirado Lo acaba de privatizar Tío Me cago en su pare Lo acaba de privatizar Se ha cagado Ese ha visto El Twitter Lo está diciendo Vamos a tirar todos los vídeos Lo acaba de tirar todo Me cago en tu pare Tío Justo cuando me pongo a verlo A ver voy a seguir viendo vídeos Porque aunque no lo podáis ver vosotros Que lo podéis buscar en Youtube Pero al menos podemos comentarlo Y os voy diciendo lo que veo A ver Espérate All GTA 6 All Joé Es que este vídeo era perfecto Tío con todos los clips Vale Este lo tiene todo también Este lo tiene todo Vale Buen culo La La personaje principal También es un detalle Y hay que tenerlo en cuenta Buen culo Las cosas como son Hostia Que guay este paseo marítimo Tío O sea Se ve Parece que es como una zona de costa Y se ve como un paseo marítimo Todo puesto con palmera Se ve espectacular Lo digo muy en serio Instagram de la minita En serio O sea Pienso que el GTA 6 Se va a ver mucho más vivo Que el GTA 5 Como más colorido Y también una cosa A destacar Es que Por ejemplo Cuando tú estás en GTA 5 Y ves un edificio a lo lejos Como que se difumina bastante Aquí estoy viendo en el vídeo Que se ven Los edificios del fondo Se ven claros Y es una pre-alpha O sea Es un vídeo Es un vídeo de 2019 Imagínate en el juego final Como se verá Tío Wow Tío A ver este arma Un tío con una M4 Uy Aquí se ve un poco del mapa Hostia La de carreteras Que hay Chicos Estoy viendo un poco del mapa De GTA 6 Hay un momento de un clip Que sale el mapa Se ve como una presa No Será la playa Porque además tiene un poco De arena abajo Se ve como una playa Es que yo creo que va a haber Bastantes playas En este En este GTA Se ve como una playa Como una zona de fábricas Y después se ven un montón De carreteras Tío Pero exagerado Con puentes por arriba A ver si se ve más del mapa Hostia Vale Aquí Mira Lo que os he dicho antes Del Bigfoot Que GTA 6 va a ir Enfocado Al tema de Bueno enfocado Que van a estar Los típicos misterios Del Bigfoot El Yeti No se que No se cuanto Pues estoy viendo Una imagen En la cual se ve a un tío Dejado caer Como en un cartel El cartel Que es de reciclar No es del Es de la cadena alimenticia Creo Es que abajo Pone como Algo así De nuclear Bueno en fin Es como un cartel De la cadena alimenticia De no se que El león Se come El conejo El conejo Se come El ratón Entendéis En plan Y arriba a la derecha Se ve como Un monstruo Con un símbolo De interrogación Entonces En el GTA 6 También tendremos Los típicos misterios De De encontrar Al 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 monstruo No se que No se cuanto Buscarlo A cierta hora de la noche A lo mejor aparece algo Sabes cosas así Que yo creo que eso En verdad se sabía Porque en GTA O sea en los GTA Siempre hay misterios De este tipo Bueno el vídeo Del atraco Estoy viendo ahora Que como digo El interior Es muy guapo O sea Es muy grande Se ve así Un montón de gente Comiendo Entras en el En el sitio Y la gente como que Se asusta Se queda quieta Es muy real Y esto en GTA 5 Creo que no lo hay O sea en los interiores No hay gente O sea te entras en una tienda Y dentro de la tienda Casi nunca hay nadie Pero esto es como Un Burger King Y dentro pues Ahí están casi Todas las mesas cogidas Le da como mucha vida Al juego Una zona de containers Va a haber una A ver Espérate Si va a haber una zona De containers Como en el GTA 5 Amigos Si No se ve mucho más La Sánchez Parece que está en el juego Porque acaba de Spawnearla aquí Acaba de spawnearla El colega Que guapo Que ganas de probar esto Bueno también habrá Un escenario Que además se ve muy bien En el video filtrado Hay como un escenario Donde bueno Donde se harán actuaciones O yo que sé Y como digo O sea como dije en TikTok Porque soy un TikTok de esto Pero ya lo he borrado Porque no me la quiero jugar En GTA 5 También había un escenario Pero este parece Como que está más céntrico O sea se ve así como Muy fácil de entrar Se ve como en una zona céntrica Así como un poquito Al lado de un lago Al parecer Está muy bonito Tiene buena pinta A ver que más tenemos Por aquí Me encantaría enseñaros Todo esto chicos Pero es que como digo Me la juego O sea me la juego Completamente Y no puedo enseñar nada Otro interior Estoy viendo por aquí De un piso Una zona así Un poco más reprimida Donde vive Donde vive gente Un poco más conflictiva Porque acaba de meterle Un tiro uno a otro Más que nada lo digo Con las paredes así Pintadas con grafitis De gente En fin A ver Uy el clip de las rampas Es que se ve en rampas Lo digo muy en serio En este clip Se ve al fondo rampas En plan Típicas rampas Para jugar carreras Pues lo mismo Pero hay como 400 millones de rampas Yo creo que en GTA 6 Le van a meter mucha caña El tema de las carreras Porque saben que es lo que tira O sea lo online Yo sinceramente Sé que a mucha gente Le duele esto A la gente Que es muy apasionada De los videojuegos Obviamente Prefiere que la empresa Se vuelque con el modo historia Pero yo creo que Se van a volcar más Con el modo online Y además es lo que yo juego Y es lo que prefiero Sinceramente Uy este clip Se ve Hostia se ve como una fábrica Y un montón de bosque alrededor Hostia es que el mapa Tiene una pinta De ser gigantesco Amigos Que guapa Esta gasolinera O sea se ve como En este clip Se ve como Una autopista gigante Y una gasolinera Sin vallas Casi En plan Típica gasolinera De esta Que te puedes encontrar Al lado del área 51 Que no tiene ni vallas Hostia está muy guay Parece todo como muy amplio Bueno Bueno Este clip Es buenísimo Tío Hostia es verdad Que me pulsan De la De la sesión Este clip Es muy bueno O sea Hay un momento En el cual El trabajador de Rockstar Que ha grabado este clip O lo que sea Entra dentro de una discoteca Bueno Es un club Ah no Es el club de striptease Está dentro del club Con un montón de gente Un montón de gente dentro Hay una densidad Bastante guapa Que me flipa Que haya Mucha gente En el GTA Muchos NPC Como que le da vida Al juego ¿Sabes? Hay como reservados En el club de striptease Se ve como que hay Una sillita Y una barra Donde se pone a bailar La chica Pero una barra Más pequeñita Es como Como una especie De reservado Un bar Hostia Amigos Estoy viendo Un barco Por dentro ¿Y este barco? Hostia Que creo que este barco Este barco Es el típico Que se utiliza Para rescatar A una A una de estos Tío ¿Cómo se llaman Los barquitos? Ay Dios Me van a funar Una fragata No tío ¿Cómo se llaman? No Una patera Coño Que no me sale Es el típico barco Para rescatar una patera Te lo juro Uy O sea El agua Un detalle Ojo Estoy viendo en este clip Que el agua Tiene como En la superficie Como algas Se ven como algas Y además Con bastante densidad Eso en GTA V Creo que no hay Creo que no hay algas Pues en GTA VI Se confirman Las algas Chicos Cuidado Que coraje Me da bañarme En una playa Con algas También os digo Si, si Además bastante Se ve como Papeles también Como suciedad Encima del agua Hostia Que guapo Ahora está el tío En el metro Uy La parada Ah no No es un ¿Cómo se llama El metro Pero que va por arriba El tranvía Coño Pero este metro Ah no Es un tren Es un tren Hay parada Hay trenes No, no Es un tren ¿Cómo se llama El metro Pero Pero el que va Por la tierra Ah claro Tren Vale, vale Tren Hay tren Chicos Y parada de tren Confirmado Confirmado Por Rockstar Games Chicos Bueno Pero Rockstar Games No Pero Bueno Si Realmente Si Hostia Que guapa La parada de tren Tío Es así como Amplias Hay muchas ventanas Que O sea Está como en alta La parada de tren Y desde las ventanas Puedes ver las calles Por abajo Que guay Tío No es un metro No es un metro No es por abajo Es un tren O sea Es una parada de tren En alto A ver Bueno Aquí aparece otra vez La chica En la ciudad Andando Como veo Se ve todo Muy colorido Se ve todo Muy colorido Y nada Nada que destacar O sea Típicos edificios De GTA Hostia Vale En este clip Se ve un edificio A la izquierda Muy guapo Como muy moderno Un edificio Muy alto Parece un hotel De lujo No, no Claro Es que todo el mundo Está En plan Flipando Con la filtración De GTA 6 Pero yo aún No he procesado Que han pillado A la olita Fomando en un bar O sea Yo todavía no lo he procesado Pero bueno En fin Vale Aquí estoy viendo Aquí estoy viendo el clip Del salto Con el coche Que como digo Se ve la tele O sea Se ve una Una tele Que es la tele Que aparece en GTA 5 También Gigante En medio de la carretera Otra vez La zona de las caravanas Las chicas Protagonistas Andando otra vez Por medio de la ciudad Pasó una pre-alfa Se ve El árbol que estoy viendo Se ve espectacular Chicos Se ve como hacen Las hojitas así Se ve muy bien Tío Seguro que nos estamos pasando 40.000 detalles Pero claro Es que tampoco Uy Una Karin Rebel Chicos Se confirma en GTA 6 La Karin Rebel Se confirma Amigos Va en serio Bueno Parece que también Hay cámaras de seguridad Porque estoy viendo Un tío aquí como Sí O sea Creo que puedes tener Cámaras de seguridad En tus negocios Al parecer Ojo que estoy viendo Coches Coches bastante Similares a los de GTA 5 Si Karin Rebel Todos los coches Que estoy viendo Ahora mismo pasar Porque están pasando Muchos Todos son de GTA 5 No hay ni uno nuevo Pero supongo Que esto lo cambiarán O sea Esto es como Estarán probando Metiendo los coches De GTA 5 A ver como va Supongo que lo cambiarán Todos Aquí se ve en primera persona La chica disparando Desde el coche Hostia Se ve muy bien O sea Se ve como en primera persona Bueno en primera persona Tú sabes Porque se ve como Un poco de la cabeza Se ve como apuntando así Para atrás del coche Y esta cámara En GTA 5 No la había A ver Que más tenemos por aquí El chico andando Por la ciudad Un policía disparando Los coches de policía Igual que los de GTA 5 Como digo Estos vídeos son Muy antiguos Entonces ahora El juego estará Completamente diferente Uy Este clip está Como lloviendo O hay como neblina Y no se ve nada Un tío con un bate de béisbol Lo típico Vale y todo esto ya es Pistas de tenis Habrá una zona Donde hay dos pistas de tenis Al lado de la playa Al parecer Sí Será como una especie De hotel O algo parecido Con pizzas de tenis Sí Porque está todo Ruedado de palmeras Así al lado de la playa Otra vez El club de triptis Parece que al trabajador Le importaba Una zona del mapa Más que otra Y le gusta Especionarle bastante El club de triptis Hostia Que guay Los detalles Tío A ver Espérate Es que había un momento Que ha entrado Y se ve que pasa Por la barra Se ve que pasa La chica por la barra Y se ve Una tele encendida Dando las noticias Guau 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 Que se ve todo Super guay Y son vídeos Del año 2019 Madre mía Todo petado De gente Por cierto Uy Ah vale No Aquí está modificando Bueno Esto no sé Si podemos hacerlo También En el juego Pero está como Modificando el coche Por dentro Muchísimo Hombre Yo creo que tendrá Un sistema De personalización Espectacular Tío El El gta 6 En cuanto a coche Uy Este click No lo había visto Tío Hostia Se ve al tío Hostia Que guapo Se ve a un tío En este clip En el agua En medio del mar Al fondo Se ve como Todo lleno De árboles Creo que esa No es la ciudad Principal Porque no se ve Ningún edificio Más alto Que un árbol Y después A la izquierda Tiene como Un puente gigante O sea Pero un puente gigantesco Que va para arriba ¿Qué es lo que se ve Allá al fondo Tío Amigos Ha girado la cámara Y se ve como Una planta petrolífera De estas que están En medio del mar Es que tiene como Forma de cohete Y dos barcos llegando Pero parece como Un cohete En el mar Va a haber algo O sea En el agua Va a haber algo Más que islas Porque en GTA 5 Hay como mini islas En el agua Una vez que entras En el agua Solamente puedes encontrar Mini islas Pero no O sea En este GTA Dentro del agua Va a haber como O plantas petrolíferas O yo que se Un sitio Para lanzar cohete Yo que se Porque se ve O sea Se ve en el agua Algo ahí puesto ¿Qué cojones Es eso tío? A ver No se lo que es eso tío La verdad No tengo ni idea Se ve también Un personaje Cargando con otro Con un NPC Encima Y poco más Ya están todos los clips Vistos Aunque supongo que habrá más No lo sé En fin amigos Eso es lo que os puedo comentar De momento Como digo Estoy feliz Por una parte Porque se confirma Que están trabajando En En Bueno En GTA 6 Se nota al 100% Es que me acabo de quedar Un poco pillado tío Porque acabo de mirar Twitter Me acaba de hablar La cuenta oficial De Chupa Chups Y me ha dicho Oye Dani Rep Lo del GTA 6 ¿Qué te parece? Necesitamos información O sea ¿Por qué me acaba de hablar Chupa Chups? En fin No sé Que me he quedado un poco pillado Y eso chicos Me gustaría que se hubiera Denunciado de otra manera Pero bueno Al menos están trabajando Dios quiera que esto Haga que lo saquen antes Y no que lo saquen después Ojalá Ojalá Dios lo quiera amigos Dios lo quiera Y nada amigos Vamos a jugar un poquillo ¿No? Vamos a jugar Vamos a jugar ¿No? Una migenilla ¿O qué? Ken ¿Estás por aquí? Un momento Te escribo por Twitter Vale Vamos a jugar algo ¿No? No sé si jugar Una carrera Trollcita ¿Jugamos troll o qué? Super parkour Vale Vamos a jugar Es que troll No sé si vamos a jugar hoy Bueno No sé Ya veremos Super parkour De los que te gustan ¿O jugamos troll? Venga Vamos a jugar una troll Por una troll Franelo Invítame porfa Buah chicos La verdad Estoy hoy descolocado Lo digo muy en serio Estoy hoy descolocado Con el tema de GTA 6 Y todo Estoy completamente No sé ni dónde estoy Oye Voy a agradecer aquí A todo el mundo Que se ha suscrito Chicos Muchas gracias Otaku Master Por suscribirte Arts Ayan Fran Julio Bético Nachín Ernie Corcuera Spice Davison Surquito Adriguin Letovar Anton Víctor Elias Cupito Lordwine Chris Juan Pablo Darf Aldo Chequeloco Abelnite Grande chicos Brian también Muchas gracias Me ha dicho Spicey Del 1 al 10 ¿Cuánto le das al juego Con solo lo que se ha filtrado? Bro Es que no se puede catalogar al juego Lo que se ha filtrado Son vídeos de 2019 Bro Yo Creo que tiene muy buena pinta Lu Muchas gracias por ese 6 de regalo Lu Yo creo que Lu En verdad Está tan emocionado Porque en verdad Ella es esta señora Que aparece aquí en el juego Y en verdad Ella es la protagonista De GTA 6 chicos Yo creo que pinta muy bien Creo que pinta muy bien Se ve muy bien Para que los vídeos Sean de 2019 Tiene muy buena pinta ¿Se puede tener sexo en GTA 6? Eso es lo que más me intriga Supongo que sí Bro Supongo que sí No te preocupes Vas a tener sexo en GTA 6 Chicos voy a hacer pis ¿Vale? De mientras que se une la gente Voy a hacer un pis pis Y vuelvo amigos Y vuelvo amigos No te preocupes Gracias. 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 Dios. Es que, chico, tampoco estoy tan feliz, tío. Porque no me gusta lo que ha pasado realmente, tío. Me gustaría que se hubiera anunciado de manera normal, tío. Pero bueno. Cositas que pasan, tío. Cositas que poca gente sabe. Es que lo único que espero es que esto no lo retrase más, tío. Es lo único que espero, chico, de verdad. A ver cuándo se va filtrando algo ya del GTA 7, tío. Están tardando ya. Me ha ido, tío. Bueno, amigos. Carrera troll. Primera carrera que juego después de la filtración masiva de GTA 6. A ver cuándo se va anunciando GTA 7. Carrera troll, amigos. En fin. La vida, ¿no, chicos? La vida es una caja de sorpresas. Carrera por el amigo CR. El amigo Chris. Así que vamos allá. Vale. Estas palmeras me recuerdan a algo. Ah, sí. A los vídeos que he visto esta mañana sobre GTA 6 filtrado. Vaya, vaya, vaya. Vaya, vaya, vaya. ¡Uy! ¿Tenemos la solución? Ojo. Carrera troll, pero no muy troll, al parecer, chicos. Carrera troll, pero no muy troll. Ojalá naranjita. ¡Para abajo! ¡Ay! Sí que es troll la carrera troll, chicos. Parecía que no, pero... Dale, patrón, Iván, que por aquí no es, coño. Sí que es troll la carrera troll, eh, chicos. Parecía que no, pero sí que es bastante troll la carrera troll, eh. Es bastante troll la carrera troll, eh. Bueno, aquí ni nada. Supongo que será por la playa, puede ser. Puede que sea desde aquí abajo, eh. ¡Uy! Lo que acabo de ver yo ahí abajo. Ya está, lo he visto. A ver, vamos a ver si este hombre salta bien por ahí. No. Es que hay una rampa ahí. ¿La veis? No, pero no es la rampa correcta, la verde esa. Hostia, parecía que sí, eh, porque está muy bien camuflado. No, no es, no es. Hostia, entonces, ¿cómo llegamos ahí, tío? Bro, no pitéis, no pitéis. ¡Uy! Vale, al Iván está, va a haber que expulsarlo, eh. Porque ha pitado, me está siguiendo. Hay que, creo que va a haber que expulsarlo de la carrera, chicos. Prepárense para la expulsión. Vale, no, acabo de ver algo... Bastante guapo, eh. Chicos, creo que lo voy a expulsar, eh. No, en serio, he visto algo, 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 he visto algo. Calma. ¡Eh! Bro, he visto a alguien volando muchísimo, tío. Vale, 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 ya está, ya está, ya está, ya está. Vamos, ya. Está el salto en el quinto pino, eh. No sé si está arriba o abajo, pero ya sé dónde está, eh. Han saltado como desde el pie, eh. O sea, súper lejos, tío. Ah, coño, está aquí. Vale, vale, vale. Hostia, bastante complicado, eh. Este primer... Esta primera solución, porque es que además hay muchas soluciones cerca que aparentemente parece que son por ahí, pero qué vale, tío. Vale, lo tenemos. No quiero operar, no quiero operar, no quiero operar. Vale. Tenemos, amigos... El punto de control. Y también tenemos el GTA VI en YouTube. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Quita, coño! Vale, vale. Nadie ha pillado este punto de momento. Ok. Se puede traspasar esto. Los cojones de Manolete. Vale. Algo me dice que va a ser un salto, sinceramente, desde aquí atrás, eh. Para donde está viendo todo el mundo. Tiene toda la pinta que va a haber un pedazo de salto en el cementerio. Tiene una pinta, chicos. Tiene una pinta que va a haber un pedazo de salto. ¿No? Pues no. Pues no. Vamos a dejar que se vaya la gente. ¡Iros, chicos! ¡Iros! Hostia, que me mato. ¿Dónde está en el cementerio? En la pista de tenis. Me acabo de enterar que hay una pista de tenis, eh. Espectacular. En la pista de tenis tampoco. Nada aquí tampoco. Vale, de momento nadie se lo pasa. Hombre, tiene que haber una rampa escondida que lo llevo, ¿no? Ojo. ¿Ahí arriba? Vale, ahí arriba hay una rampa amarilla, eh. Ahí arriba hay una rampa amarilla. Lo que pasa es que algo me dice que por ahí no va a ser. Aquí arriba hay una pedazo de rampa. Pero bueno, aquí no va a ser, obviamente, ¿no? ¡Hay frenos! ¿Se la grabas a alguien ya? Nada, no se la ha pasado a nadie, eh. Espérate a ver si desde aquí arriba veo algo. ¡Está difícil! Es que está todo tapado, eh. ¿Algo en mi pare? Si desde allí no es, será más... Espérate. No se podrá... Espérate, espérate, porque estoy pensando algo. Eso te iba a decir. El tío que ha entrado por ahí no creo que se lo pase, ¿verdad? En plan... No creo que haya una rampa por ahí... ¿Esto se abre? Vale, no. Hay un chaval que se lo ha pasado, eh. ¡Hostia! El amigo Nutro... ¿Se lo ha pasado Nutro o no? Sí, Nutro se lo ha pasado, eh. Nutro se lo ha pasado. A ver detrás de estos arbustillos. Nada. ¿Cómo se lo ha pasado, tío? Muy complicado esto, eh. Muy, muy, muy complicado, tío. Espérate, amigos. Solamente se lo ha pasado Nutro, eh. No se podrá entrar por aquí dentro ni nada, ¿no? Es que me... Pienso que a lo mejor algún garaje se abre, te lo juro, eh. No sé ni para dónde mirar, tío. A ver, ¿por aquí? Claro, esto es lo de antes, pero esto no es nada. Dios, no sé, eh. No sé, eh. Está raro este punto de control, eh, chicos. Está raro. Solamente se lo ha pasado un chaval, pero... Voy a irme más lejos, tío. Lo que pasa es que esto es jugarse, porque como se lo pasa a alguien ya ahora... Me voy a la mierda. Aquí está la rampa amarilla. Ah, pero es que estoy muy cerca, tío. Creo que tengo que alejarme un poco más, porque los saltos aquí son más largos. Aquí está la rampa. Chicos, el próximo que pite los pulso, ¿va? Va en serio, eh, va en serio. He avisado, eh, porque es que si no es un lío, tío. Porque parece que la gente se sabe la solución, me está pitando. Porque se la sabe y no me piteis, chicos, si sabéis la solución, por favor. Si os la sabéis, simplemente... Nada, ya. No me lo puedo creer. ¡No se puede pasar! No me lo puedo creer, es troll. Oye, estoy flipando, tío. Estoy flipando, loco. Te lo juro que estoy flipando con esto, eh. Madre mía, de verdad. ¿Por qué está todo tapado, loco? ¿Por qué está todo tapado, loco? Está esto tapado. Estoy flipando, eh. No entiendo absolutamente nada. No entiendo absolutamente nada, chicos. O sea... A ver, si eso está tapado, será por algo... Está muy lejos, eh. Nada, solamente se le ha pasado nutro, tío. Solamente se le ha pasado nutro. Literal, eh. Nutro. Estoy rayado, eh. Estoy bastante rayado, tío. Te lo juro de verdad. A ver... ¿Por qué está tan tapado esto? ¿Este qué es lo que está haciendo, Fran? ¿Por qué está ahí, tío? Bueno, no sé por qué está ahí, Fran. No sé qué está intentando. Vamos a ver. El punto está... Arriba. Busquen, busquen, chicos. Busquen. Váyanse lejos. Busquen. Es que están todos aquí, eh. Si la gente estuviera buscando... Cada uno por un lado. Espérate. 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 Eh... Vale. Pero es que aquí... Yo te prometo que cualquier día, tío... Cualquier día, de verdad, que salgo volando, tío. Se me va a caer el pelo cualquier día. Llevo media hora buscando. Llevo media hora, chicos, buscando... Ah, que el siguiente punto es este y por eso no podía... Vale, vale, vale. Llevo media hora buscando, chicos. Media hora buscando y estaba la solución en un agujero. Vale, 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 vale. A ver, este punto tiene toda la pinta que se puede trampear. Te lo juro, tío. Este punto tiene una pinta de trampear. Mira, 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 mira. No se puede, en verdad. Ahora verá tú este. Este también se lo ha pasado ya a nutro, eh. Porque es un chaval que le gusta mucho la nutrición. Eh, chicos. Bueno, 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 bueno. Esto acaba de ser espectacular, eh. Esto acaba de ser espectacular. Lo que acabo de encontrar... Oye, de verdad, parece que me la sé. Esto ha parecido que me sé la carrera, eh. Esto ha parecido que me sé la carrera, eh. Lo admito, lo admito. Parece que me la sé, eh. Pero juro que no. Ya está, ya está, ya está, ya está. Ah, no llego, tío. Vale, pero se llega, se llega. Calma. Chicos, me acabo de sacar el nepe. O sea, me acabo de sacar el nepe. ¿Qué está pasando, tío? Esto acaba de pasar. Me resulta espectacular, de verdad te lo digo, eh. Creo que nunca había encontrado una solución tan rápido. No, 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 hombre, no. Yo lo que más coraje me da de estas cosas es que encuentro yo la solución y automáticamente la gente me hace metagaming. Te juro que es lo que más odio de la historia, eh. O sea, me entran ganas de raparme al cero aquí, tío. Me entran ganas de encender una cerilla y me termina por el culo, de verdad, eh. ¡Ojo! Ahí está el bicho. Vale, el amigo Nutro sigue primero. Nutro parece que se le está dando bastante bien, eh. O sea... ¿Cómo va eso, Nutro? Oye, molaría que cuando yo encuentre una solución la gente me respetara y me dejara pasármelo a mí primero. Vale, ¿esto se lo ha pasado también Nutro? Ah, que también se lo ha pasado Nutro. Vale, 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 vale. De locos, Nutro. ¡Qué buena, bro! Que ya se ha pasado esto también Nutro, chicos. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Vale, obviamente por aquí no va a ser... Me voy a comer una troleada. Me voy a comer una troleada, chicos. Bastante guapetona. Vale. Eh... A ver. ¡Aaah! Sí, bastante guapetona, chicos. La troleada que me acabo de zampar. Aquí un salto. Yo entiendo que este tampoco será. Es que algo me dice que ahí... A ver, espérate. Voy a buscar primero por otros sitios y lugares. Es que hay dos rampas ahí. Me parece que puede haber otra más. Uy. Vale, un momento. Hay una rampa ahí. Vale, ya. Qué hostia. Como sea esto... Como sea esto me parto el pecho, ¿eh? Se vino, chicos. Bueno, ¿cómo estoy? Bueno, ¿cómo? Bueno, no pillo el punto. Fantástico. ¿Cómo está el detective Conan, chicos? Buenas tardes. ¿Qué tal? Te acabo de pasar los huevos por arriba de tu cabeza. ¿Qué te parece? ¿Cómo está el detective Conan, chicos? Completamente espectacular. Hostia. ¿Cómo está el detective Conan, primo? La madre que me parió. Espectacular, ¿eh? Ojo. Yo me la estoy sacando, ¿eh? Ojo, Franelo se pone primero, ¿eh? ¿Cómo que Franelo se pone primero? Vale, último punto de control. Vale, nadie ha encontrado solución. Nadie ha encontrado solución. No, no me voy a fijar en la gente. Voy a... Voy a concentrarme en mí mismo. Creo que hay que subir ahí arriba, realmente. Creo que, sinceramente, hay que subir ahí arriba. Hay una rampa amarilla ahí, lo sé. La he visto, pero... No creo que sea por ahí. Tío, una pinta de ese... Más complicado ese punto, tío. Ahí dentro no hay nada, ¿verdad? Ahí hay sal... Vale, espérate. Si de aquí salto, aquí arriba. No, pero aquí arriba no hay nada. ¿Dónde está el punto exactamente? Vale, está ahí. Vale, pues creo que sé cómo va a ser. Va a ser por abajo, amigos. Podía ser, ¿eh? Podía ser, podía ser. Ni cago en mi pare. Podía ser, ¿eh? Vale, espérate, 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 espérate. Me cago en mi padre. Vale, si esto se abre por aquí Si esto se abre por ahí en medio Tiene toda la pinta que va a ser Un salto, ¿sabes lo que te digo? Un salto desde aquí Un mega salto, ¿sabes? No, vale, pues entonces desde el otro lado Espérate Es que ese edificio como que está abierto por la mitad Entonces Creo que va a ser como un mega salto Si hay un parking Pero Me estoy poniendo muy nervioso, tío Hay un parking con rampas sonores, chicos Es que ni voy a perder el tiempo La iglesia de los huevos Que siempre me pongo a buscar Hay ni nada en ese parking Ay, espérate, tío Nadie se lo pasa, eh, chicos Nadie se lo pasa, chicos Dios Dios, no tengo ni idea, eh A ver, me queda No, es que esta rampa no me va a hacer, tío Están muy lejos No se lo ha pasado nadie, eh, chavales Hostia Esa acaba de encontrar solución, eh Es de parking en parking, creo, eh Hay uno que acaba de ganar, creo Creo que se ha subido a este parking Si no me equivoco Sí Acaba de ganar, salas Acaba de ganar, chicos No sé, no sé No sé No sé cómo lo ha hecho, la verdad Me cago en mi pared Mira, 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 mira Los parking, tío La solución es los parking Me cago en mi pared, primo La solución es... Y ha pillado el punto de una, eh Llega a no pillarlo, tío Llega a no pillarlo Y yo sabía exactamente por dónde era Podría haber ganado, eh Me lo merecía, tío Me lo merecía, amigos Ah, qué liada, chicos Y ya está Lo de siempre, amigos Siempre pasa lo de siempre, tío Ah Qué rabia Creo que nunca jamás ganaré una guerra de troll, amigos Nunca jamás Pero es que los tres puntos de control anteriores Me los he pasado antes que salas ¿Sabes? En plan, si no hubiera estado en directo Él a lo mejor seguiría pillado En los puntos de antes, ¿sabes? Qué mal, chicos Qué rabia Es contraproducente jugar carrastros en directo Me entra rabia, tío Me entra rabia Me cago en mi pared, tío Vaya liada Algún día ganaré una, chicos Lo prometo Franero, pongo una de turbitos Una de turbitos Una de turbitos Ay, amigos La gente se piensa que yo estoy feliz por la filtrada de GTA VI Y realmente A ver, en cuanto lo he visto me ha hecho ilusión Pero realmente no, ¿eh? En plan, no me gusta que haya pasado lo que ha pasado, tío De verdad lo digo, ¿eh? Es que no me gusta nada, tío Mmm... Ojalá hubiera salido un trailer de manera oficial y ya está, tío Lo que ha pasado es una mierda, en verdad, ¿eh? Cuanto más pasa del día de hoy Más pienso que lo que ha pasado hoy es una mierda, tío En serio ¿Qué ha pasado con GTA VI? Pues que se ha filtrado todo, Edu Se ha filtrado todo La pre-alpha del año 2019 de GTA VI Hay vídeos de todas clases De los personajes, de la ciudad De todo Y sinceramente me parece una mierda lo que ha pasado, chicos La verdad Invítanme a una Turbo Friend Lo, 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 lo Ha sido OF, ha sido OF en el chat para Rockstar La verdad Claro, cara, el trailer no va a tener tanto hype Porque es que ya se han visto cositas, ¿sabes? Y lo que hubiera molado no ver nada Y llevarnos la sorpresa en el... En el trailer al completo, tío Eso sí que habría molado, tío Menos mal, no he visto nada Ya, a ver, aunque no hayas visto tú nada Ya la magia se pierde, tío No se ha visto literalmente nada Comparado con lo que vas a ver en el trailer Ya verás Hombre, en realidad Si te pones a pensarlo Tampoco se ha visto gran cosa, ¿eh? En plan, no se ha visto tampoco... Se ha visto un GTA V con nuevas localizaciones algunas ¿Sabes? Hombre, claro Al menos Al menos se ha filtrado cosas del año 2019 No se ha filtrado el juego de ahora mismo, ¿sabes? Eso sí que habría sido una putada, tío Héctor Flores, gracias por los 10 meses, amigo Te mando un beso Grande Héctor Alcanzar no, franelo Y puedes iniciar cuando quieras, broco Te imaginas que se rayan y dicen Hostia, este juego ya la gente sabe cómo es Vamos a borrarlo y vamos a empezar otra vez desde el principio Otros 10 años, te imaginas, tío Conociendo a Rockstar, cuidado Conociendo a Rockstar Game, cuidado, chicos Que esa gente son unos rayados de la vida, ¿eh? Esa gente se raya un poco y automáticamente cancela el juego para siempre Franelo, inicia Franelo le cuesta iniciar, chicos Es que es un chaval que le cuesta un poco Vale, un poquito sí que le llega a costar Ah, vale, franelo, vale, vale, franelo En fin, yo necesito que salga el trailer, chicos Y que sea el mes que viene Yo creo que va a ser el mes que viene, la verdad Donde veo los videos filtrados En Twitter está todo Y en YouTube también Pongo YouTube GTA 6 y disfruta Bueno, amigos, carrera de Rocket Baltic Bueno, un día más Y una carrera de Rocket Baltic, amigos Un día más Una victoria más Que le vamos a A plantar a Franelo en la cara, chicos En fin, nuestro día a día, digamos, ¿no? Nuestro día a día Vámonos Vámonos El salto es completamente espectacular, amigos Hay gente que no llega Pero bueno, yo sí llego Porque soy el mejor del mundo Ya lo sabéis Nos venimos por aquí Tiramos un turbazo por aquí Nos venimos por acá Giramos duro Tiramos el turbazo Por aquí Creo que me voy a la mierda Un poco No me voy A ninguna mierda Volando, gente Bueno, voy a reaparecer en verdad Porque sí que es cierto Que me he ido un poquito a la mierda Pero hemos empezado muy bien Calma Me adelanta Franelo, entiendo ¡Uy, Axelito se va a la mierda! Vale, calma Arriba Turbo Arriba ¡Ah, coño! Que está aquí abajo Vale, vale No voy a reaparecer, ¿eh? No voy a reaparecer No voy a reaparecer Además, si alguien me viene de cara Le jodo y ya está Vale, me sirve Lo he tirado Lo he tirado, Axelito Bien jugado O sea, bien jugado Ha sido una rateada Pero, en fin Ha estado bien jugado, ¿sabes? Eh, bro ¿Por qué no se me ha recargado el turbo? Bueno, estoy flipando Arroba Jodmir.com, chicos Ah, vale Que aquí se me recarga ¿Vale? Uh, aquí hay que tirar para arriba, ¿eh? Uf Vale, llego, llego Uh, Axelito primero Cuidado, ¿eh? Franelo en quinta posición Franelo ha pinchado un poco, ¿eh? Nah Vale, vale Me sirve Es que están los recargos de los turbos Muy... Nah, me voy a la mierda Me joden, tío Me joden los recargos de los turbos Se han puesto muy cerca, tío Del... ¿Sabes? Se me junta uno con el otro Bueno, cuando reaparece, no Pero... Ahora me ha jodido un poco, tío Se me escapa Axel, ¿eh? Garra, garra, pero lo digo Eh ¿Quién es? Eh, tío 6.35 Pues está muy guapa, ¿eh? Hay que decirlo, ¿eh? Está guapísima, loco Vamos Vale, se ha matado Axelito Ojo que lo veo ahí delante, ¿eh? Ojo que lo veo Ahí está perfecto, creo Eso es Vámonos Vámonos Tiramos aquí el turbo por abajo Para llegar ante Vale Vale, saca, saca, saca yo Axel, saca yo Axel, saca yo Axel, creo Sí, se ha matado, se ha matado No, llega, no, llega Me pongo primero, ¿eh? Cuidado El salto es de locos Vamos Tengo a Fran detrás, ¿eh? Tengo a Fran detrás, chicos Pero le llevo buena distancia Me puedo permitir incluso caerme una vez Pero no quiero Es que no sé para qué hablo Es que no sé Vale, calma Saludos Disfrutando, gente Disfrutando Pasándolo bien Me paso los tubos por los huevos Me paso los tubos por los huevos Me paso los tubos por los huevos Soy el mejor del mundo Me paso los tubos Volando, amigos De verdad Es que cómo me he pasado los tubos por los huevos No, no te lo No me paso, chicos El salto es perfecto Madre mía Voy con los huevos colgando, gente Voy con los huevos colgando No veo ni a Franelo en el minimapa Ni lo veo, chicos No llego, ¿eh? Cuidado, cuidado este salto de longitud, ¿eh? Cuidado este salto de longitud, ¿eh, chicos? Se pueden venir los lloros, ¿eh? Vale, este creo que es bueno Este creo que es bueno Lo tengo atrás pegado a Fran, ¿eh? Se lo pasa la primera, el desgraciado, tío Hostia Vale, me... Voy a hacer así Reaparecemos Y al menos cortamos un poco de camino Pero Franelo me pilla, ¿eh? Lo sabía Acabo de hacer... ¡Aaah! ¿Por qué me salen todo mal estas cosas, tío? Vamos Calma Calma No entiendo nada Dime que lo he hecho bien ¡Nah! ¡Volando! ¡Hostia! ¡Volando! ¡Volando! Queda carrera Queda carrera Queda carrera Al límite, chicos Al límite Era un salto Queda boca abajo No estoy acostumbrado a esos saltos Y no sé cómo se me ha dado así de bien Vale, Franelo y delante Lo veo volando 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 Le metemos duro Le metemos bien durote Le metemos bien durote Le metemos bien durote Le metemos bien durote Le metemos muy bien durote Pero muy durote Le metemos muy durote Diría que llego sin ningún problema Lo tengo aquí delante Lo tengo aquí delante Es que lo estoy oliendo Le vuelo el culo a Fran Le vuelo un poquito el culo Hay que decirlo, ¿eh? Fran, lávate un poco, bro De verdad Le vuelo un poquito el ano, bro Te huele el ano, bro La verdad ¿Para qué mentirnos? No, Fran Te huele el ano, bro Estoy hablando el idioma de la verdad ¿Eh, Franero? Yo no... ¡Vamos! Nah, la he liado La he liado, loco Vale ¡No me lo puedo creer! ¡Que me coma el poste eléctrico! ¡Me cago en mi padre! Y yo de verdad Se me ha liado con los recargos de los turbos Se me ha liado con los recargos de los turbos Porque se me ha recargado Se me ha recargado el iPhone, chicos Se me ha recargado el iPhone Y yo no quería que se me recargara el iPhone, chicos ¿Sabes lo que te digo? Yo no quería el recar... ¡Hostia! Vale, vale, vale Me sirve, me sirve, me sirve ¿Reparecemos? Calma, 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 calma Se me ha recargado el iPhone, chicos Nada, porque no se me recarga el turbo Y me voy a la... ¡Me voy a la mierda, chicos! ¡Me voy a la mierda, chicos! Pinta mal, ¿eh? Pinta feo... Pinta feo, pinta feo, pinta feo Lo hemos hecho ni cerca, chicos Pero... Pinta muy feo Pinta muy feo Ha habido un momento que parecía bonito Parecía bastante bonito, chicos Pero... Bueno, Franero se ha puesto en modo psicópata Bueno, lo que te acabo de hacer Nada, ahí no pillaré el punto, ¿eh? ¡Ojo! Vale, lo pillo ¡Ojo! ¡Recarlo! ¡Ay! ¡Me he comido a verga! Parecía bonito por un momento, chicos ¡Ojo! Espérate ¿Qué? Vale, hay que volver Se puso raro, ¿eh? Se puso raro en la carrera, ¿eh? ¡Ah! ¡Perfecto! Que Axelito decide comerme la boca Vale, vale, vale Joder, Axelito No sabía que te atraía tanto, bro ¿Te ha gustado, bro? Vale, vale, perfecto Axelito decide comerme el boquino Perfecto, Axelito Enhorabuena Eh, ¿por qué me pica tanto el pene, tío? De verdad ¿Por qué me pica tanto el pene, tío? En serio Nada, acabo de ganar el flanelo Perfecto, flanelo Espero que estés súper orgulloso, bro ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? De verdad Bro, muy Muy drogas esta carrera, ¿eh? De verdad Un poquito drogas, ¿eh? De verdad te lo digo, tío ¿Qué es esto? De verdad Este final, tío ¿Este, pero esto qué es? Ay, Dios mío De mi vida Ojo ¡Ah, vale! Bueno, al menos vamos a intentar conseguir la segunda posición, amigos Me sirve Ojo ¡Vamos! Bueno, amigos Ha estado cerca, tío Ha estado cerca Lo que pasa es que se nos ha liado un poquito En diferentes momentos Se nos ha liado un poquito Y nos comimos Bueno, nos comimos un pito Un pequeño pito, ¿no? Nos llegamos a comer, la verdad Pero bueno Ha estado bien Ha estado bien la carrera Me ha gustado Es que esta carrera, la verdad Que está muy guapa Las cosas como son ¿Hay otra, franelo? ¿Hay otra de turbo, franelo? ¡Ojo! No hay, chicos No hay, chicos No hay nuevas No hay, chicos No trabajan los creadores, chicos Pues, franelo, pon La primera que jugué de turbo No, la segunda ¿Sabes? Para ir jugándola ¿Sabes? De las más antiguas Álvaro Gracias por suscribirte, amigo Matis Gracias por suscribirte Ángel White Gracias por suscribirte, amigo ¿Y cuál es esa? Bueno, está en YouTube, creo, ¿no? De las de Cris Esta, la Cuando empecé a jugarlas Hace poco Por la segunda Que es V No me acuerdo Si tú te acuerdas Pues, Perse Si no te acuerdas Pues ponemos una aleatoria Y ya está Puedo poner una de vigilante De saltos complicadas Si quieres ¡Me parece bien! ¡Dale caña! ¡Dale caña! ¡Me parece bien, franelo! Fíjate tú por dónde Verá tú con el vigilante La acabamos a liar Ahora que estoy acostumbrado A jugar con el Rocket Bolt Verá tú, verá tú Es que en verdad Las carreras de turbos Deberían de No ponerlas siempre De Rocket Bolt Y poner también Scranges, toreadores Para que no sea siempre Con el mismo coche, ¿sabes? Esto es un mensaje A los creadores de carrera ¿Vale? Por si queréis hacerlo así ¿Dani qué comiste hoy? He comido arroz con pollo He desayunado avena Con un batido de proteínas Después arroz con pollo Cuando termine directo Voy a tomarme Un batido de proteínas Y después me comeré Una polla No, no, es broma ¡Me subo! He empezado una mini definición Chicos Es una definición Sin fundamento En plan Voy a tratar Estoy probando cositas A ver En Cuando En fin Estoy probando mi cuerpo ¿Cómo que mini? Pues una definición En plan Que cuando tenga hambre Yo comer lo que me saca De los huevos ¿Sabes? Increíble Lo de este hacker Ahora está buscando A Rockstar Para que le paguen Una millonada Para no publicar El juego En .exe Y que todo el mundo Pueda publicarlo ¿Cómo que publicarlo? Eso es real, bro ¿En .exe Te refieres El juego final? No sé lo que es El .exe, bro Sí, pero Saliado 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 Tocho Yo pasé una Si quieres esa Carrera mega imposible Con el vigilante ¿Qué le gusta a Franelo Tocarme los huevos, chicos? ¿Cómo le gusta a ese chaval Tocarme los cojones? De verdad te lo digo, tío ¿Cómo le gusta a Fran Tocarme los cojones, tío? Poniéndome Carrera mega imposible ¿Cómo le gusta, tío? ¿Cómo le gusta? Venga, ponla, Franelo Venga, sí Ponla, Franelo Venga, Franelo Venga, Franelo No hay alguna nueva, Franelo Con el vigilante Que no la hayamos jugado Si no, pues pon ese y ya está Claro, es que no se sabe exactamente Hay de Cranje Pero, no, no La del vigilante esa me parece bien No se sabe exactamente Cómo se ha filtrado, ¿no? Dicen que es un trabajador Pero ¿Qué hay de cierto en eso, tío? La enaciencia cierta No se sabe, ¿no? Yo tiro más por la teoría Del hacker, eh La verdad Ah, al conductor No se le podía matar, ¿no? ¿O sí? Yo sigo chidando, ¿no? Oh, toma Le metí un tirito, eh Dice, mi colega Boom Boom Para eso ¿Te imaginas que encuentro aquí Ahora mismo la manera De parar el tren, tío? ¿Te imaginas, tío? Que de repente hago una combinación Que activo un easter egg A ver ¿Qué hay ahí, bro? A lo mejor tengo que dar Los botones que están encendidos O meterle un tiro en la polla, tío Tampoco, ¿no? Vale Y si le dejo aquí dentro Un regalito Ah, no tengo A ver Que tiene un cóctel molotov ahí dentro Bien tirado Buena Bien jugado, Dani Bien jugado, bro Qué bien lo has hecho, bro Qué bien lo has hecho, chicos Así empiezan los accidentes Hombre, bro Obviamente Si pasa eso en la vida real Lo más normal Es que acabe en un accidente Chicos Están poniendo un montón de tweets Conmigo, tío Y me hace mucha gracia, tío La verdad Tengo que decirlo En plan En plan Respecto a los deje de a 6, tío Es bastante gracioso Inicia Framelos ¿Te van a sancionar, Daniel? ¿A mí? ¿Rockstar? Por... No, no, no A ver He publicado algunas cosas Pero las he borrado, tío En plan Me pueden sancionar borrándome A ver Me pueden meter una denuncia realmente Pero coño Lo he borrado todo, tío Me dio miedito, amigos La verdad No creo que lo esté enseñando No, no lo está enseñando, chicos No creo que nadie se la juega enseñarlo No creo que nadie se la juegue, chicos Bueno, amigos Carrera imposible Con el vigilante, amigos Pero imposible Esta no es de velocidad Esta es de saltos imposibles Mmm... Me quedo un poco anonadado, ¿no? Con este tipo de cosas Que suelen pasar en mi vida Bueno, a ver si consigo, amigos Comenzar la carrera Imposible, ¿no? A ver si consigo Comenzar La verdad Me gustaría comenzarla Al menos Voy a intentar ganarla, amigos Mientras ganarla No prometo nada De Batu Que me gusta tocar los huevos a la gente, tío Vale Metemos turbo Oh, oh, oh Oh, oh Ay, que te vas Esto está tirado, ¿eh? Esto en su día Esto lo jugué en su día, ¿eh? Y me resultaba muy complicado Pero, claro Esto ahora mismo Te lo hago con los cojones También te digo, ¿eh? Bueno, a ver Dime que sí Te digo una cosa, ¿eh? Tengo una mala suerte De cojones, ¿eh? O sea Tengo una mala suerte De cojones, ¿eh? O sea, es espectacular La mala suerte Que... Ni cago en mi... ¡Uy! Casi lo clavo, ¿eh? Tengo una mala suerte Que me la piso, ¿eh? Es increíble, tío Ni cago en mi padre Y yo, la peña ¿Por qué sé que ha frenado aquí, tío? O sea La peña es bobísima, ¿no? Atentos a lo que voy a hacer, ¿eh? Sí, madrina, tío Nah, ya va Fran primero, chicos Ya va Fran primero, chicos Y yo he estado Un milímetro de pasamelo Y me podría haber escapado Al menos un poco Pero de verdad Siempre me toca a alguien El huevo, tío Siempre me toca a alguien Siempre... Ojo, me he recargado No Siempre me toca a alguien, chicos Cuando voy a saltar No puedo... Ya, ya Sé que he jugado esta carrera, chicos La jugué hace tiempo Pero la vamos a repetir Porque ahora se supone Que me la debo pasar De manera más fácil ¿Sabes? Y es mi intención ¿Vale? Bro, por favor Por favor, por favor Por favor, de verdad Por favor, Daniel No es tan difícil, bro No es tan difícil, Daniel Vale, voy a saltar bastante Ahí está Muy bien Vale, este salto sí Este salto tiene toda la vinta De que sí Voy a intentar caer Qué mal, chicos De verdad Lamentable espectáculo Lo tenía hecho Espérate Espérate No Lo tenía hecho Me he confiado Me he confiado Lo admito Me he confiado completamente Me he confiado Lo tenía hecho Y por tal de asegurar No me he concentrado Lo suficiente Me voy a la mierda aquí Ojo Párate Bueno Me cago en todo O sea, me podría haber pasado esto En el primer minuto de carrera, amigos Pero se me está complicando Voy a intentar concentrarme ¿Vale? Muy bien Muy bien Muy bien No Qué mal saltado, Daniel Vale, pero me la puedo jugar Qué sacada Esto me está pareciendo Subrealista 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 Me está pareciendo Bastante Subrealista Me está tocando esto La polla De alguna manera, chicos Que no lo pueden imaginar De verdad Bueno Esto de normal O sea, he pasado ya dos veces Rozando el punto A unos niveles Que no tienen ningún tipo de sentido O sea, como comprenderéis Esto ya entra en juego La suerte O sea Tengo una suerte un poco Rara ¿No creen, amigos? Vale Muy bien Ya está Si es que ya está hecho O sea Es simplemente darle aquí Un poquito para arriba Reboto con el cepelín Reboto para atrás Me lleva aquí otra vez Vale ¿Y aquí qué es lo que se supone Que tengo que hacer? Muy bien Muy bien jugada Qué bien lo has hecho Loco Qué bien lo has hecho, Daniel Vale O sea O sea Me estás diciendo Ah Vale Que me toca uno el culo Justo cuando voy a saltar Perfecto Me encanta que me toquen el Ah, no Ah, que era Franelo encima Muy bien, Fran Muy bien, Franelo He saltado todo lo para arriba Que podía ¿Sabes lo que te digo? En plan ¿Cómo lo hago, bro? O sea Es que Vale Espérate Vale Creo que es un poco más así ¿No? Bro De verdad que voy a llegar Pero por culpa De Joder Vale, vale Sé cómo hacerlo Sé cómo hacerlo Sé cómo hacerlo, amigos Es un salto muy 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 al límite Pero sé cómo hacerlo Y yo no me puedo creer Que no vaya a llegar Porque es alto Esto te lo juro Te lo juro Por mi papá Que esto me resulta Completamente espectacular Te lo prometo Este juego me resulta Completamente espectacular Ahora tampoco Vale, vale, calma Calma Lo pongo pa'lante Y ahora Le tiro así No No voy a ponerlo tan inclinado pa'lante Vale 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 Lo tengo que poner un poquito Inclinado pa'lante Pero no tanto Ahí está Un poquito Y aquí Ahora arriba Ah, hostia Me estoy rayando Muchísimo Me gusta Los de estos que son De puntería De no sé qué Pero los que son así De De que son saltos Muy apurados Me tocan los huevos Es que no me da tiempo Tío Impulsarlo pa'rriba Creo que quizá Tengo que empezar Antes a hacerlo Espérate, espérate Tengo una idea Tengo una bonita idea Dios Antes me he quedado muy cerca Y no sé cómo cojones Lo he hecho, chicos Lo admito, eh No sé cómo huevos Lo he hecho Pero me he quedado muy cerca Hop Creo que es que tengo Que aprovechar El impulso Que llevo hacia arriba Y no dejar que caiga El vigilante Creo que es eso Lo que está fallando Vale, vale, vale Espérate No puedo Tengo que activar El turbo Ahí está Vale, ya está Ya está Sé cómo hacerlo Sé cómo hacerlo Sé cómo hacerlo Sé cómo hacerlo En plan No puedo esperar Que sube y baja un poco No, en plan En cuanto está subiendo Le doy ahí Bro, ¿por qué se me va tan Pa'l lado, hermano? ¿Por qué se me va? Era buena, eh Era buena Pero es así, eh Es así Vámonos No Nada, nada Muy para arriba ¡Diaaaas! ¡Qué asco, hermano! ¡Qué asco este punto, eh, chicos! A ver Y si hago Espérate Es más fácil así, tío Llevo media hora Dándole la vuelta Y es más fácil Espérate, espérate, espérate Me está dando una pereza Esto, tío ¿Qué pereza me está dando, loco? ¿Qué perecita me está dando, amigos? ¡Ay, Dios mío! Es un poco mierda, ¿no, chicos? 6 puntos de 20 Bueno, ahí, broco Bueno, chicos Hay que darse un poquito de prisa Hay que darse un poquito de prisa, amigos Ah, que era así de simple Vale Y yo he comiéndome la cabeza, chicos Ah, que era así de simple Vale, vale, vale Perfecto Vale, vale, vale Bueno Ah, acá hay otro Este no tiene pinta Como que está más lejos, chicos Tiene pinta Como que está más lejos A ver cómo lo hacemos este, tío Me toca hacer la pollita, por favor ¿Por qué me toca tanto los huevos este juego, chicos? Madre mía A punto, ¿eh? De hacerlo de una, tío Esta es buenísima Esta es buenísima, creo, ¿eh? No Muy para arriba ¿Verdad? ¡Ay! ¡Hostia! Está súper lejos, ¿eh? Vale, pero este creo que Creo que puedo lograrlo, amigos No da coraje eso, tío No da coraje eso, brimo ¡Bro! ¡Bro! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, bro! ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa? Ahora Nutro me va a tirar Que sí, Nutro Vale, es muy gracioso, bro Venga, reparecemos Ahora, va a tirar otra vez ¡Oh! ¡Y esto es buenísima! ¡Ve la pasé! Lo he notado, tío Lo he notado en el coche Como me lo paso Hostia, Winnie Hermano, ¿qué me ha pasado? ¡Me largo! Hostia, ¿por qué ahora Ha salido tan bien la cosa, tío? Yo estoy flipando, te lo juro Ojo ¿El bicho? ¿Freno? Me giro un poqu... ¡Ay, que tiene un freno el puto! ¿Clavo capó? ¿Un poquito? ¿Clavo capó? 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 Vale, ahora siguiente Vale, de la casa, de la casa Vale, esto es tan simple como... ¡Ahora sí! ¡Frenar, acelerar! ¡Clavo, clavo, 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 clavo ¡Ciñ UnfUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUS A ver chicos, esto que cojones es loco De verdad, tío Esto que cojones es loco Joder Vale Ah, otro Vale, mira, atentos Calma, calma, lo voy a hacer así, lo voy a hacer así, atentos Ay, que me pone marcha atrás, ya y todo Que me pone marcha atrás, ya y todo, chicos Ah, es algo espectacular, chicos Calma, calma, hay que Hay que darle marcha atrás justo como reaparece Sabes lo que te digo Justo así, haces así, le metes aquí el turbazo Ah, ese es el flow Ese es el flow, aquí le metes la vuelta Ese es el flow Vale, 11.20, amigos Aquí para arriba Vale, 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 vale Mira, atentos, eh Voy a entrar por el otro lado ¿Qué os parece? Es así y ahora voy a hacer Qué broma Que entro por donde he entrado Clablamos, clablón Clavo un bloquito de clablón Clavo un bloquito de clablón Chicos, sí, creo que ya me lo podría llegar ¡Hostias! Clavo a clablón, Dani Aquí va a estar complicado clavo a clablón Va a estar complicado clavar a clablón, chicos La verdad No, ahí no he clavado bien clablón Aparentemente parece que nunca jamás voy a poder entrar al tubo Y efectivamente creo que así va a ser Ay, a ver si consigo clavar el clablón ¡Eso es buenísima! Mira, 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 mira A comer picha Oye, franero, ¿cómo te has pasado esto? De verdad, enfermo ¿Pero cómo te pasas esto? Enfermo de la cabeza, tío Vale, pita tal Clavar, clablón ¡Clavó, clablón! ¡Mira! Es troll, tío Es troll, chicos El punto está arriba, tío Me pica el pene Bro, que el... Estoy flipando, bro Pero que el punto está arriba, chicos Y yo aquí rayado Pero que el punto está arriba, chicos Y yo aquí rayado, chicos Chicos, de verdad Esto te tenemos mala leche Bueno, llego a entrar Me cojo la picha y me la estrujo Lo máximo que pueda De verdad te lo digo Ay, perdí Verdad que me he despistado un poco, chicos Un segundito Un segundito que me he despistado Me he despistado un poquillo Me he despistado Me he despistado una mejillina La verdad ¡Sube! Sube las manos para arriba ¡Ojo! ¡Ojo a la penetración! Chicos, de verdad Que agobio, ¿no? En plan Que agobio, ¿no? Chicos, en plan ¿No? Bro, es que ¿Quién pone esas cositas? Esos cosos ahí Ponme una pared recta, loco Ponme una pared recta A ver si tienes cojones Nah, me buggeé Me buggeé Chicos, de verdad ¿Qué es esto, tío? Vale Vale Recargar Utilizo Vuelvo a recargar ¡Lo tengo! ¡Oh! No, hombre, no Tío, de verdad Es que esto los cojones Chicos, de verdad Pero, es que Vale Cravo con la blow Recargo el Turbis Nah, es que me voy Chicos, voy ya Creo que Le doy al Al turbo Allá, chicos Espérate que no lo tengo bien Calculado un momento Porque no me Ya no puedo No puedo más No puedo más Con esto, chicos No puedo más Con esto, chicos No puedo más Con esto, chicos Rebo, bravo Vale Y ahora es tan simple Como Mira, mira, mira Rebo la garril Rebo la garril ¡Lo recargo! ¡Me di la vuelta! ¡Me cago una polla! ¡Vamos! No puedo más, chicos De verdad No puedo más Con esto, tío No puedo más Con esto, chicos De verdad Lo prometo, tío No puedo más Esta fue disipada Bro, ¿no? Bro, en serio Chicos, de verdad De verdad, chicos Quiero jubilarme No me tengo que firmar No me tengo que firmar, chicos Quiero jubilarme Lo admito Bro, es que cuando me creo que mejor voy Es cuando voy peor De verdad Esto, de verdad Me estoy encontrando mal Me duele la barriga ¡Un momento! Es que esto es Esto seguro que es lo que ha hecho Franelo Y estoy yo aquí Comiéndome la cabeza, tío Franelo ¿Tú te lo has pasado legal? Franelo Sé sincero ¿Te lo has pasado legal? Sé sincero, Franelo Sí La idea es Hacer así Bro, de verdad ¡Clava, clavo! ¡Clava, clavo! ¡Clava, clavo! Ahora vienes por aquí Y haces ¡Piki! Ese es el flow Vale, espérate Tengo otra técnica 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 Tengo otra técnica, chicos Tengo otra técnica Calma, calma Respiren, calma Tengo otra técnica ¡La vuelta! Vale La técnica Se comprueba Y se afirma Que funciona Repetimos ¡La vuelta! ¡Nah! Volando Dime que sí Dime que sí Dime que sí Va, no te vas, Dani Venga, va Va, no te vas, Dani No te vas, Dani Va ¡Clava, clavo! Me estoy encontrando mal Me duele la barriga, chicos De verdad Lo digo muy en serio Me duele la barriga, tío Me está empezando a doler la barriga Me está empezando Se da la vuelta solo el coche Porque sabe lo que quiero Ya, ahora sí Ahora sí Ahora sí, chicos Qué mal me encuentro ¡Ojo! Muy alto, muy alto, eh ¡No, no, 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 Para tocarme los cojones Ese punto de control O sea, es completamente increíble, chicos Está hecho de la perfecta manera Para tocarme bien el zipote, tío Qué bien, qué guapo, tío Me lo estoy pasando súper bien en esta carrera, tío Qué bien que me lo estoy pasando, tío Vale, voy a ir a remotar Con esta pared blanca preciosa Vale, perfecto Y me voy a la mierda Chicos, en serio No puedo más, de verdad No puedo más, en serio No puedo más con esto, eh Lo digo muy en serio Es que no puedo más Nada, no recargo turbo Chicos, me pica el pene He girado para el lado que no era, chicos He girado, ay, Dios mío Vaya comevergas estoy hecho, chicos De verdad Vaya comevergas estoy hecho ¿Sabes lo que te digo? Que me lo voy a pasar de manera legal Y os voy a callar todo ya He estado tantas veces tan cerca, tío He estado tan cerca, tío Vale, espérate Vale, la idea es la siguiente Hostia, vaya sacada de nabo, eh O sea, increíble Vale ¿Dónde? ¿Qué? ¿Fumo? ¿What? ¿Fumo? ¿Sigo? No sé qué tengo que hacer Madre mía, lo que acabo de hacer, eh Madre mía, lo que acabo de hacer Ah, coño, el tubo, cojones Bro, ¿en serio? Es que tengo buena suerte hasta para esto Pero no hay problema, chicos Porque esto es tan simple como hacer esto Mira Y ya estaría, amigos Calma, respiren Y ahora llegamos por aquí Hacemos así Y ese tubo en verdad es muy fácil de entrar por ahí Prefiero entrar en aquel Casi, mañana vas a llegar Mañana por la mañana ha llegado ¿Vale, bro? ¿Te viene bien mañana? No debo saltar No debo saltar como he saltado Calma Un salto reto, chicos Un maldito salto reto Mira, hacemos así Y hacemos Y... Quiero llorar, tío Bro, ¿por qué no vuela esta vaina? Ojo, llego Vale, vale Estoy cerca, estoy cerca Calma Creo que este sí, ¿verdad? Hostia Hermano ¿En serio, tío? ¿En serio, tío? Es así Es así A ver, de hecho creo que me paso Clava, clavo No, media la mierda Media la mierda, tío ¡Qué difícil! Vamos Esta creo que es buenísima Joder, hermano Todo el tiempo por un metro Es increíble, tío Todo el tiempo por un metro, tío Playa Gaming Gracias por el Prime, amigos Agradecen estos momentos duros de la vida Vale, ahora sí La he clavado, ¿eh? La he clavado, la he clavado Vámonos Vámonos No Es que sabía que se iba a juntar El recargo de Turbo Con el Turbo, tío Era algo obvio, evidente Este está más cerca, ¿eh? ¡Qué liado, bro! ¡Pin! ¡Pin! ¿Me paso en serio, bro? Bueno, esto es espectacular Vamos Nada, el que más cerca está El que más me cuesta, tío Es increíble, chicos Es increíble lo bobo Que puedo llegar a ser ¡Bro! Te juro que es un chiste esto, tío Es un chiste, tío ¡Ahora sí, amigos! Espérate, que me he pasado el punto Y podemos tener aquí una vez Ah, no, ha hecho fácil, cojones No, te puedes caer por la valla Ya decía yo Se había caído un hueco ahí, tío Se había caído un huequecillo Hay que pillar el punto directo, ¿eh? Dan llega Subes Increíble, tío Increíble, amigos Llego Subo un poquito más Y me voy a pasar el punto, tío Vale, no, lo pillo Lo pillo, Flama ¿Qué tengo que hacer aquí? Está todo el mundo aquí pillado, ¿eh? ¿Qué tengo que hacer? Ah Hostia, complicadote, ¿no? Uf Es como un salto muy leve hacia delante ¿Sabes? Bueno, he salido chocando Bueno Es como un salto leve hacia delante, amigos Muy leve Ahí, mi tía, yo Axelito Me cago en tu padre, bro Te lo juro, tío Me cago en tu papá, bro Oye, un momento Aquí se pueden hacer trampitas, creo yo Claro, es que yo aquí de una no llego, ¿eh? Yo aquí de una no llego, ¿eh? Claro, pero está escalonado Para que no se pueda recargar el turbo, tío Está nada fatal Está escalonado, tío ¿Se llega de una, chicos, o no? Ah, vale Vale, vale, vale Bueno, Frank acaba de terminar, chicos Guapísimo Vale, entiendo, entiendo, entiendo Se puede, se puede Ya sé cómo hacerlo, ¿eh? Creo que está buena ¡Ah! Me he chocado con algo, tío Iba bien, loco Hostia, el salto tiene que ser espectacular, ¿eh? No Bueno, no sé exactamente No sé qué pretendo, chicos Claro, es que puedo saltar contra una pared, ¿verdad? Espérate, puedo saltar Sí, puedo hacer así Doblarme un poco hacia este lado Hacer así Ah, es muy difícil esta vaina, tío Pensaba que iba a ser una carrera un poco más de saltos de precisión y eso Pero es que son saltos de longitud de mierda, tío Que estoy echando los huevos, chicos Voy a buscar mi manera Voy a buscar mi manera Es que allá arriba hay puntos de control Creo que sí, ¿eh? Vale, es nada más caer, digamos Espérate, espérate, espérate Es nada más caer O sea, tú llegas aquí Y para atrás ¿Verdad? Hostia de milagro, ¿eh? Vale, 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 vale Espérate, espérate, espérate No Aquí ya no ¡Ih! Quería recargar ahí ¡Dios! ¡Qué asco de zona, tío! ¡Qué asco de zona! ¡Qué asco de zona! Creo que hay que darle bien rápido para atrás Esta es buenísima, tío ¡Madre mía! ¡Qué clean! ¿Hay que hacerlo otra vez? ¿Seguido? Pues muy bien Muy bien aprovechado, Dani Muy bien, muy buena Muy bien, muy bien aprovechado A ver, chicos La verdad es que lo he aprovechado muy bien El salto, chicos Nada, pero al menos ya sé cómo es Hostia, creo que me lo pasaba, ¿no? Ya, lo mismo yo hasta me lo pasaba Por los raporescos, chicos Ya me da igual la... Hostia, me he ido a la mierda Estas carreras me hacen explotar la cabeza Te lo juro, ¿eh? Prefiero mil veces una carrera troll Antes que esto, ¿eh? Lo digo en serio, ¿eh? ¡Uf! Creo que me... Franero, después de este punto ¿Cuántos quedan? Bro, es que me da una pereza esto, tío Dos cosos más Anda, que me suele también Un poco mierda esto, ¿eh? Te lo digo en serio Me he echado hasta los huevos ¡Ah! A ver No llego, bro Es que no llego Tiene que ser un salto perfecto Es asqueroso, ¿eh? O sea, tiene que ser completamente perfecto, tío No Activa el truco muy tarde Ya es que si lo activo antes Pasa lo que acaba de pasar, bro Creo que esta puede ser buena Que va, tío ¡Dios! ¡Qué asco, loco! ¡Eso asqueroso, chicos! ¡Me cago en todo! Esta creo que es buena Esta creo que es buena Esta es buenísima Esta es... ¡Dios! Esta no es buena Esta no es buena, chicos Esta no es buena, chicos No recargo el turbo, chicos Si lo hubiera recargado Podría saltar Amigos, voy a intentarlo a mi manera Voy a intentarlo a mi manera De verdad ¿Lo habéis hecho legal vosotros, amigos? Ah, es que está todo escalonado, ¿eh? Ah, pero así creo que se puede llegar a lograr, ¿eh? Haciendo la... Haciendo la... La trampa se puede ¿Lo habéis hecho legal, todo el mundo? Sí, hostia, madre ¿Cómo un cojón hacía esto legal? Vale, pero así puedo, ¿eh? Así puedo hacerlo Mira, atentos Hacemos así Hacemos así Inclinamos hacia adelante Y ahora empezamos a recargar y a subir Creo que se podría... Aquí hay un salto Dime que sí No Casi lo recargo, tío Hostia, pero una vez ahí arriba Creo que hay un techo, ¿eh? Creo que hay lagunas, ¿eh? Hay lagunas, ¿eh, chicos? Hay lagunas, ¿eh? Vale, espera Lo tengo que intentar, tío Lo tengo que intentar Vale Poco a poco Ah, pero es que este coche Echa la mierda muy fácil Y la cámara también, bro Vale Eh... Espérate que mire Uff Qué lagunazas Pasarse esto haciendo la trampita, ¿eh? Hay que subir como pegado A la zona de allí Al fondo, tío Creo que puedo lograrlo, ¿eh? Creo que puedo lograrlo Sinceramente No he recargado el turbo, chicos ¡Mira! No he recargado el turbo ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Pero si he tocado Pero si he tocado el techo Perfectamente ¡Eh! Madre mía El jugadón que me había marcado Chicos Soy un pobre desgraciado Te lo digo muy en serio Soy un pobre desgraciado Chicos Te lo digo muy en serio Soy un pobre desgraciado Te lo juro Soy una persona Que no doy para más En plan Soy un pobre desgraciado, chicos No tengo más nada que decir, la verdad Soy un pobre desgraciado Joder Me como el... Claro, es que tengo que ir más para la izquierda Soy un pobre desgraciado, chicos Confirmado por Rockstar Games Eso también se ha filtrado, ¿eh? Bien Bien No, voy muy... No he recargado el turbo Siquiera, tío ¡Ay! Me pica la teta A ver Aunque esto sea hacer la trampa Aunque esto sea hacer la trampa Me gusta más hacerlo En plan Es como más habilidoso Lo otro lo veo como más de suerte, ¿no? Esto lo veo más guapo, tío En plan Como que tienes que trepar Por un lado Lo veo más guapo, tío Vale, bien Creo que es buenísima No recarga el turbo otra vez Es increíble, tío No sé por qué no recarga el turbo, tío No sé por qué no recarga el turbo, chicos No sé por qué no recarga la turbeta A ver por el otro lado Que me lo ha dicho uno por el chat ¡Uh! Esto está todo liso, pobre, ¿no? ¡Hostia! Pero este lo ha estado liso, tío ¿No? ¡In! No, hay un suelo aquí Igual que en el otro lado ¡Uh! ¡Qué buena! Está el mismo suelo Vale, calma ¡In! ¡Nada! ¡F, tío! Madre mía, la jugada acabo de hacer No me la creo ni yo, tío Madre mía, no me la creo ni yo, chicos Madre mía, no me la creo ni yo, chicos Chavales, espero que os haya encantado el directo Nos vemos mañana con más Os mando un beso Os quiero, os amo ¡Cos falla bien! ¡Gracias! ¡Gracias!